Y sigue siendo puro sabor, puro son Toda la noche el sueño que eres mía, vienes a darme tu calor Toda la noche el sueño que eres mía, vienes a darme tu amor Miras que te quiero a mi lado, sueño que te tengo en mis brazos Miras que te quiero a mi lado, sueño que te tengo en mis brazos Toda la noche el sueño que eres mía, vienes a darme tu calor Toda la noche el sueño que eres mía, vienes a darme tu amor Miras que te quiero a mi lado, sueño que te tengo en mis brazos Miras que te quiero a mi lado, sueño que te tengo en mis brazos Y en Monterrey, mi compadre Gabriel Zavala ¡Vamos, Keco! Para la niña Jessica Michelle Saucedo ¡Upa! Toda la noche el sueño que eres mía, vienes a darme tu calor Toda la noche el sueño que eres mía, vienes a darme tu amor Miras que te quiero a mi lado, sueño que te tengo en mis brazos Toda la noche el sueño que eres mía, vienes a darme tu calor Toda la noche el sueño que eres mía, vienes a darme tu amor Miras que te quiero a mi lado, sueño que te tengo en mis brazos Miras que te quiero a mi lado, sueño que te tengo en mis brazos Y toda la noche el sueño que eres mía, vienes a darme tu amor Y toda la noche sueño contigo, mami, mami, mami Miras que te quiero a mi lado, sueño que eres mía, vienes a darme tu amor Miras que te quiero a mi lado, sueño que eres mía, vienes a darme tu amor